Atención, se ha visto un paso de llave, ningún saludo, también que la pasión de una incógnita de un medio de distancia. Hola, asalaamu alaikum, welcome back to my channel, I hope you are doing very well. Today's program is something like this, I have to give a little document to do, because I'm planning on going somewhere. It's a program, I'm sharing it in that situation. So let's see, where I'm going, I'm not going to tell you, I'll know it will be. Inshallah, in the next few weeks, if everything is correct. If you look at your hair, what does it feel like? I feel like it's like a hair. I feel like it's a hair. 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 It's not a hair. I'm going to take a look at this one hour. It's not a hair. So we've gone through the metro. And now we're going to the office. We're going to the office. So we're going to the bus. But it's not a rain. It's a rain. It's been a appointment. So we need to reach the time for this. We have to come here. So this is the metro. Here is one stop here. So it's a metro. We're going to have a little paddle. And then we're going to the right now. pero si llegue a mi appointment de la mañana pero si llegue a la hora de llegar por su nombre, entonces se llegue a la otra vez ahora, empecé a la plan de ir a la mañana y voy a ir a la vez antes pero ya que llegue a la otra vez La otra vez que llegue a la otra vez ya que hay algo ya que hay tiempo y por supuesto que por la COVID pues el día deficitado y también No me da ninguna otra persona. Ahora vamos a ver qué es nuestro. Mi trabajo es así, me parece que ya está terminando. no hay problema, creo que la gente se trata de la vida y también se trata de la vida y también se trata de la vida ahora vamos a la ciudad y nos vamos ajar un poco a poco un milla vamos a ir a ver y nos vamos a dar a ver es donde nos ha llegado. El centro de la ciudad nosotras y nosotras 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 en el centro que es el centro de la ciudad es el centro es el centro de la ciudad para pedirles para que leas para la caza no hay metro o no hay una bus luego nosotras nosotras de nuevo luego les contamos luego la otra el mario esta es una cosa que hayan de drone pero en cualquier caso tenemos una regla que no tenemos una de drone no tenemos una de drone no tenemos que tener el buscador no tenemos que tener ¡Listo! ¡Listo! Ahora tengo la dirección de light. Saben que si está en la monta del artículo. Pero si alguien le quiere bailar, les puedes poner suelo a suelo. Y ya está, ¿qué ha sido aquí? ¿Qué es lo que nos hicimos en el drone? Bien, bien. Cuando me hacía, no hay agua. Pero luego me hacía mucho. Me hacía mucho. Me hacía mucho. Me hacía mucho. Así que me hacía mucho. El documento me hacía. Seguirá. Así que para que vivas aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguirá. Ya, ya! Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! Ya, ya, ya. ¡No! 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 en el espacio para buscar la casa. Los los pasos se pueden ir al barrio. También les escuadro en casa. No se ha sabrán. Ahora que irá en la zona y irá abajo. Me lo digo que estás en la cabeza. Te estoy diciendo que estás haciendo mi mano. Está bien. Es un buen arroz. Qué estés quente. Todos los chaures. Desde que estés, la comida la comida es muy bien para comer la comida la comida la comida la comida la comida sí los 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!